Pues nada, ya estoy aquí otra vez en el apiario, he venido a dar una vuelta para ver cómo estaban las colmenas, es muy pronto, es por la mañana, y ya han bajado 10 grados, ¿vale? Esto lo digo porque es bastante importante, siempre que trabajamos con abejas, la temperatura es algo que tenemos que tener en cuenta, entonces, esta es la colmena que le puse agua con azúcar, no sé si os acordáis, hay dos vídeos por el canal, ¿vale? Para ver su evolución, ya os digo que, bueno, estoy contento porque se metieron enjambres, pero se metieron tarde, se metieron tarde y enjambres muy pequeños, ¿vale? Entonces, pues no sé aquí qué podemos hacer, simplemente este os quería subir para que veráis cómo está prosperando, mirad, despacio para no molestarlas, mirad, 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 pero no veo una apuesta buena, porque la reina no es buena, ¿por qué lo sé? Pues os lo voy a explicar, siempre que veáis que no lleva un orden en la apuesta de crías, en la apuesta de huevos, el enjambre no es bueno, y aquí, como podéis ver, no lleva un orden, ¿vale? No es mala reina, pero no tira como tiene que tirar, no sé si se ve bien, los huevos, las crías, entonces voy a meter la otra vez, era para que lo vierais, vamos a meterlo despacio para no, para que no se haga bien, porque voy sin ahumador, como podéis contemplar, y así, muy bien, vale, vale, entonces ahora las voy a apretar un poco, vale, bueno, pues esto es lo que os quería enseñar, que no es una reina fuerte, no es una reina joven, es un enjambre que vino tarde, y bueno, pues la apuesta no está siendo buena, cuando una reina es joven y fuerte, la manera de poner la cría, lo hace de manera homogénea, o sea, lo hace de manera, va siguiendo un orden, digamos, ¿vale? Y aquí, cuando veáis que pone un huevo aquí, pone un huevo aquí, pone un huevo allá, pone uno aquí y otro allá, mal asunto, bueno, voy a cerrar, ya veremos a ver al final de la temporada, lo que sucede, bueno, es muy pronto y ahora engaña, no hay mucho vuelo, vamos a ver, esta otra, cómo va, bueno, pues esta, tres cuartos de lo mismo, vale, aquí, en los cuadros centrales, porque han empezado del lado izquierdo, bueno, pues he puesto agua con azúcar, para motivar la apuesta, y a ver qué pasa, ahora es un poco pronto, faltan 15 días aún, 15 días para cortar miel, cuando haga el corte de miel, pues ya pondré un vídeo para que veáis qué es lo que suelo hacer yo, y cómo lo hago yo, bueno, pues simplemente era esto, era para que veáis un poco la evolución de la colmena esta, y nada, pues nada, estaremos en contacto, y cuando vaya a cortar la miel, haré un vídeo para que lo veáis, un saludo, y muchas gracias por acompañarme, por comentar, y por ayudarme a seguir con esto, un abrazo a todos, y hasta la próxima.